Tuxtepec está presente que también enfrenta la morena hermosa del peruño mío que canta y que baila la canción del río. Yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de otras regiones hoy que juntos naten nuestros corazones mostremos al mundo con marcado empeño que el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. ¡Aplausos! 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 ¡Escuchamos los acordes de música sin igual! ¡Una feria de colores en Atavillo Regional! ¡Que lucen bellas mujeres de mi visión tropical! ¡Con un corte cerebral! ¡Hazle su letral al Gonzalo! ¡Luciendo! ¡Pipo espíritu! ¡Los cordales de mi vida! ¡Y ya se inicia la danza de calza! ¡Alegría! ¡Azón! ¡Báilas en la danza! ¡Con una ruina en el hongo! ¡Los motivos que te adornan! ¡Los motivos que te adornan! ¡Todo color y alegría! ¡Los motivos que te adornan! Soy alfé y morosa, mujer de pasión estrellas, mujer de su apuesto de diosa, flores de formar estrellas. Blanca túnica de seda, se adornan las mariposas, cabellera que se enrede en miliones y rosas. Tú se me ganas, preciosa, baila con cara morena, baila la danza túnica, que las cosas ya deshuenan. ¡Baila, baila, roja túnica! 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 Baila, baila, roja túnica! ¡Baila, baila, roja túnica! ¡Baila, baila, roja túnica! Baila, baila, roja túnica! Baila, baila, roja túnica! ¡Baila, baila, baila, roja túnica! ¡Baila, baila, roja túnica! Baila, baila, roja túnica! Baila, baila, roja túnica! Baila, baila, roja túnica! Baila, 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 roja túnica! ¡Baila, baila, baila, sungá! ¡Gracias! ¡Gracias!